Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial, yo soy Vivi, les recuerdo y pues bueno, como ustedes vieron en las redes sociales yo publiqué tres opciones para hacer de maquillaje en Halloween ustedes escogieron algunas y pues una de esas es la que voy a hacer hoy que es como una chica pop art y bueno pues es bastante sencillo, así que arranquemos de una vez yo el primero que hice fue un maquillaje base es decir, corregí ojeras, puse algo de base líquida y después polvos de un tono más claro que el que yo utilizo normalmente todo lo utilice en tono natural de boge y pues no estoy peinada porque no vale la pena me voy a poner esta cosita que me va a ayudar a no untarme el cabello igual no se va a notar porque al final vamos a poner una peluca para dar un toque bien chévere y poner la cereza en el pastel bueno me voy a acomodar esto y arrancamos bueno elegí el color rosado y voy a empezar por aplicarlo con el dedo, no lo voy a aplicar con una brocha porque uno, no tengo brochas a las que no les tenga cariño como para perderlas y dos porque me parece que es como más, como que se absorbe más facilidad generalmente si uno lo aplica con la brocha me va a quedar en la brocha entonces lo voy a aplicar acá con el dedito este maquillaje tiene un problema y es que como es muy crema ustedes verán que lo están se cortando un poquito entonces voy a solucionar el problema aplicando un poquito de esto polvos translúcidos y evito evito tener inconvenientes con el tema de la crema listo bueno lo siguiente que voy a hacer va a ser remarcar las cejas porque como se darán cuenta sus personajes tienen unas cejas bastante vivas bastante pronunciadas entonces voy a marcarlas con lepicitud y voy a usar un poquito de sombra negra para retocar porque el lápiz no llega a todo el lado y además esto tiene como unos vellitos entonces me encanta como que es voy a trabajar los ojos y lo voy a hacer delineando con este delineador la parte de abajo ahorita les digo como vamos a hacer la parte de arriba primero la parte de abajo voy a delinear por dentro quieren poder delinear un poquito la parte de dentro de arriba que queda debajo de las pestañas ahí me fue pero no importa con uno de estos aplicadores voy a poner un poco de sombra negra ahora sí el delineador divertido con el que ustedes van a tener mucha tarea no mentiras es cosa de que se concentran bastante y buen pulso vamos a utilizar esto pues yo lo utilizo de Yolide Vogue porque me encanta esta marca pero y además es bastante fácil de lavar ustedes pueden utilizar la que quieran la idea es que usen un delineador líquido ¿listo? con esto vamos a definir algunas partes de la caricatura pasamos al delineado de los ojos que va a ser al estilo pinab si ustedes tienen los ojos chiquitos como los míos que son bastante chinados pueden dejarlo así con este maquillaje de los ojos o pueden agrandar los ojos un poquito delineando acá la parte de arriba le vamos a dar un toquecito de luz con un poquito de sombra blanca bueno vamos a la parte más divertida del asunto y son los puntitos que son los característicos de estos personajes yo les tengo el truco de cómo los pueden hacer más sencillos sin demorarse tanto no parece punto por punto y que les queden más o menos igual hice esto un pedacito de papel gruesito que no se olvide y le hice unos agujeros con unos sacavocados con una de esas que uno les abre los huequitos a las hojas para activarla voy a usar mi paleta en crema si le alcanzan a ver el color blanco lo voy a usar si quieren utilizar el rosado también pueden hacerlo yo voy a utilizar el blanco y fue pues que les dijera vamos con un paso que a mí no me agrada mucho pero pues es necesario son las pestañas postizas no sé cómo les vaya a ustedes a mí me va muy muy mal yo no sé qué para ni sacarlas bueno pero más o menos así es algo como lo que a ustedes les debe quedar o algo mejor ya el resto lo complementan con el vestuario hay muchas ideas en internet pueden buscar muchas cosas van a encontrar miles y miles de opciones diferentes colores de cabello labios, ojos todo lo que quieran y pues bueno eso fue todo por hoy ya quiero ver que puedan en práctica este tutorial lo hagan y me muestren a través de mis redes sociales como les quedo saben que tengo Facebook Twitter MySpace Instagram y pueden verlos acá abajo en la descripción también está la página web donde estamos subiendo todos los tutoriales para que no se pierdan nada suscríbanse es gratis darle like al video también si les gustó y rotenlo para que otras personas también lo pongan en práctica a ustedes los quiero mucho besos fuerte abrazo y buena vibra chao chao